Hola fanáticos, la noticia de la tarde es que Sony cambiará el sistema de búsqueda de PlayStation Store. La evolución del sistema de Sony le ha llevado a vivir múltiples cambios. A día de hoy, PlayStation 4 se ha convertido en un sistema muy superior a su antes de Zora e incluso a las primeras versiones de la misma. Las revisiones de software y sus múltiples actualizaciones la han convertido en un sistema cada vez más competente. Con todo, hay algo en lo que todos los jugadores acostumbrados a utilizar la plataforma de Sony coinciden. Y es que PlayStation Store, con todos sus puntos positivos, tiene sobre ella un peso innegable, su sistema de búsqueda. Uno un tanto complicado que nos obliga a defender letra por letra con una mecánica alfabética hasta dar con el título que buscamos. Un funcionamiento ortopédico lento e incapaz de satisfacer las necesidades de gran parte de su público. Y que ha estado generando quejas desde sus inicios. Algo que al parecer cambiará de una vez por todas. La información sobre dichos cambios llega desde Polycom, quienes han dado con los posibles cambios que se producirían en la PlayStation Store con su nueva versión a través de un usuario de Resetera. Según las declaraciones del mismo, los cambios se producirán con su versión 6.0, que se encuentra ahora mismo en su tercera beta. Los mismos aceptarían de nuevo a la búsqueda de juegos y otros elementos a través de la tienda digital, que eliminaría su sistema de búsqueda alfabético para sustituirlo por uno más común en el que contaríamos, como con el resto de aplicaciones que requieren de la inserción de texto, con un teclado en pantalla para introducir los elementos. Según los usuarios del mencionado foro, la nueva actualización consigue unas búsquedas mucho más ángiles y cómodas. Unas que permitirían realizar incluso filtros a través de género o distribuidor. Unos cambios que, aseguran a través de Polygon, llegarán finalmente a todos los usuarios de PlayStation 4. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordad de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.